El bajo peso y la obesidad constituyen condiciones que predisponen a la mujer a otras patologías como por ejemplo anemia, trastornos metabólicos, preeclampsia, entre otros, y a su vez influye sobre la salud fetal repercutiendo en otras patologías como prematuridad, bajo peso al nacer o macrosomía y trastornos metabólicos en el momento del nacimiento. En la primera consulta es importante hacer énfasis sobre el cálculo del peso y la talla para cálculo del índice de masa corporal. Asimismo en la consulta sucesiva hacer un seguimiento de este parámetro, especialmente el peso, porque podremos tomar correctivos en la medida en que diagnostiquemos una alteración en las curvas normales de progresión de peso. En este tutorial vamos a hacer énfasis sobre la calibración del equipo para la toma del peso y la talla y asimismo la técnica adecuada para lograr una medición fidedigna de estos parámetros. Es importante que realices la calibración de la balanza tipo báscula cada cierto tiempo al descalibrarse. Esto se hace evidente por el hecho que el extremo derecho puntiagudo o dial del brazo tabulado o escala debe estar exactamente en el centro de la renura sin estar nadie parado en la plataforma de pesaje. Si está situado hacia arriba o hacia abajo se moverá con un destornillador el tornillo de calibración situado en el extremo opuesto del brazo hasta lograr que el dial esté en el centro. El paciente es invitado a subirse en la plataforma de la báscula y debe ser pesado sin ninguna indumentaria, únicamente con la bata clínica y sin moverse, con los pies completamente apoyados y las pesas deslizables en la posición 0. Para ser fidedigna esta toma se iniciará el pesaje moviendo la pesa correspondiente a la escala de kilos una por una de las ranuras que se tabulan cada 10 kilos hasta la ranura en que se haga caer la punta del dial hacia abajo, momento en el cual la devolveremos a la ranura inmediatamente anterior. Luego deslizaremos a la pesa ubicada en la regla que tabula kilos y gramos que generalmente está ubicada superior a la anterior hasta el momento en donde la punta del dial quede exactamente en el punto intermedio de la ranura, momento en el cual procederemos a hacer la lectura sumando lo tabulado en la regla inferior con lo de la regla superior. De igual manera, estando la paciente montada en la báscula, procederemos a realizar la medición de la talla, para la cual permanecerá en la plataforma con los pies completamente apoyados en la misma y se subirá a la escala deslizable de medición, el cual tiene un margen superior que debe quedar completamente apoyado sobre la parte más alta de la cabeza. Se procederá a hacer la lectura final en este momento, ya sea en la escala de medida en metros y centímetros o en la escala de pies y pulgadas según corresponda a la región. Recuerda verificar la calibración de la balanza, situar las pesas deslizables en el valor cero, subir a la paciente a la plataforma de pesaje donde quedará quieta y con los pies bien apoyados. Deslizar las pesas sobre las regletas, primero la ranurada cada 10 kilos y luego la tabulada en kilos, hasta lograr que la punta del dial quede en equilibrio. Realizar la lectura de la sumatoria en las dos regletas.